Es cierto que en estos días en los que deberíamos vivir el ajetreo de ensayos, las pruebas de vestuario, los arreglos florales, la cuaresma, pues todo ello con el COVID muy presente nos está privando de esos momentos especiales que para algunos pasan desapercibidos, pero aquellos que los vivimos con más intensidad son tan importantes como el final que es sacar las procesiones a la calle. Pero Cartagena es Semana Santa y Semana Santa es Cartagena y nuestra ciudad no podría entenderse sin su sentir cofrade y por ello quiero aplaudir y reconocer la gran iniciativa que el BATEL ha querido llevar a cabo. Nos va a servir para ayudarnos a todos a revivir cada uno de nuestros recuerdos muy esperados por todos y que deseamos también que vuelvan lo antes posible. Con esta iniciativa estoy segura que cartageneros y visitantes vamos a disfrutar de instantáneas y sonidos de nuestra Semana Santa y lo vamos a hacer gracias, como decía, a la increíble apuesta que pone en marcha el Auditorio, el BATEL y Centro de Congresos y que lleva por título Tempus Pasiones. Ya que no podemos disfrutarlo en vivo, lo que queremos es que se pueda disfrutar a través de los sentidos, transportándonos a esos momentos que todos hemos vivido y disfrutado en años anteriores. Por un lado, lo haremos a través de la imagen con una exposición fotográfica Tempus Pasiones con más de 60 fotografías de 16 fotógrafos. La exposición se inaugurará el 17 de marzo y permanecerá abierta durante un mes. Por otra parte, queremos ofrecer a través de los sonidos dos conciertos benéficos, sonidos de pasión, con la colaboración de la Unidad de Música de Infantería de Marina. Aprovecho para saludar a su director, el capitán Víctor Enguidanos, y que serán los viernes de Dolores y el miércoles santo. Las entradas ya están a la venta y se ha habilitado una fila cero para que todos aquellos que quieran colaborar puedan hacerlo y si no pueden asistir. Los niños también tendrán su momento con la participación en los diferentes talleres infantiles Conoce tu Semana Santa. Se trata de cuatro talleres para niños de edades comprendidas entre 4 y 10 años y que a través de manualidades se acercarán la Semana Santa a los niños.